Más información www.más.org 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 www.más.org Más información 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 www.más.org www.más.org Más información www.más.org www.más.org Más información Más información www.más.org Más información www.más.org 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 Gracias. 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 This is a fish eye in London. Yeah, in London. Yeah, yeah. So, four minutes of exposure and it was raining so nobody appears in the photo because they are by bike or with the umbrella and they run under the rain and we always develop our work at work at the bathrooms of the hotels because we travel with 45 cameras. Okay. This is our office. Nice. I like it. And this is the result of our teen cities. Okay. Around the world. Wow. How close have you been doing that? How long have you been doing that already? Uh, six years. Sixteen years. You're doing this? Wow. Crazy. You can see. We can see. Yeah. Work is better. And we will see. How long have you been doing it? Yeah. Work is better. It's a lot of people. And this is for the hotel. Nice. Thank you very much. Yeah. Yeah. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! 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 Pues... Gracias! las grandes y los 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 grandes y que son como quitados de 100 años de existencia y plantean de que de que en realidad deberíamos estar viviendo en los 800 lo que es el resetero lo que es el resetero con los pantallas y 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